Cuando Carmen Barcelona, Barcelona, tanto grito, mandó a poblar su campona y se quedó sin aliento el compor de la sordona y en aquel momento mismo se apagó el sombrero de la sombra Carmen, guitarra nacía de un sarmiento y un parón Carmen, era tu moto extendida la cola de un pobarrón Cuando pasaste la raya y tu llama se apagó ya no canta la sumalla ni la guitarra que murió Carmen, 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 Carmen Se murió Carmen a varia y hasta ni en terreno En Sevilla En Sevilla los espejos con su cristal de agua verde En los tablos comentaban por qué esa Carmen no vuelve La malena La malena habló más sola La niña rompió su peine Y Juana la macarrona encendió un melón de aceite La giralda está sin brazo y la longa sin cifreza Carmen, gitana moruna de alfores de allí Carmen, 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 Carmen Carmen, era tu bata una luna de largo en el arbo y sin Cuando pasaste la raya y tu llama se apagó Yo no canto la sumalla ni la guitarra que murió Carmen, 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 Carmen Se murió terminada Y España en terreno El somo rostro a la playa y a tu estrella se apagó Se derrumbó tu bata una luna de alfores de allí Como el américo Carmen, 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 Carmen Se murió Carmen en amaya Y el mundo entero ¡Gracias!